bienvenidos a david evans en un minuto david evans era jugador del rai y su función era de botella de dorsal número uno y también fue entrenador del rai y es el abuelo de mark evans david evans cuando era entrenador creó unas super técnicas que son éstas de aquí mano celestial super relámpago trampolín lámpago pájaro de fuego mano mágica super puño invencible manos infinitas la tierra mano celestial épico impulso circular reflector 3d y gran plano este es david evans de joven este es david evans cuando era portero y este es David evans cuando es viejo y aquí es cuando se convierte en una piedra para adelante en tron stone pero que luego se vuelve a competir en el david evans viejo me llamo antonio yo me voy